Kitty Hawk, Carolina del Norte. Hace 100 años, en una apartada playa de Carolina del Norte, tuvo lugar un hecho que cambiaría el curso de la historia. No hubo muchos testigos. Tan solo unos cuantos pájaros curiosos y algunos pescadores del lugar. Este es el único documento de ese momento histórico. Una única y borrosa fotografía. Fue aquí donde un joven fabricante de bicicletas hizo realidad un sueño largamente perseguido. Volar. Solo permanecería en el aire 12 segundos, recorriendo 40 metros. Pero fue el primer vuelo impulsado del ser humano. Naturalmente, el primer vuelo en el mundo tuvo lugar muchísimo tiempo antes. Aproximadamente 300 millones de años antes de que el hombre conquistara el cielo. El primer vuelo. Aquellos 12 segundos en Kitty Hawk presenciaron el amanecer de una nueva era para la humanidad. Pero el vuelo había evolucionado de forma independiente en la naturaleza cuatro veces. Insectos. Pterosaurios. Murciélagos. Y aves. Una de las grandes historias del éxito de la naturaleza. Pero ¿cómo son estos diseños naturales, perfeccionados a lo largo de millones de años de evolución, comparados con las máquinas construidas por los humanos? Después de todo, solo hemos tenido un siglo para ponernos al día. Animados por su éxito, los hermanos Wright volvieron a su hogar en Ohio, decididos a desarrollar y perfeccionar sus máquinas voladoras. 2 años después, habían perfeccionado el modelo Wright A, capaz de volar durante casi una hora. Parte de este éxito se debió a la observación de los diseños naturales para volar. Pero no es tan sencillo. La fotografía de Kitty Hawk no muestra que el primer aparato de los hermanos Wright fuera prácticamente imposible de pilotar. Era tan inestable que se necesitaban unos reflejos luminosos para mantenerlo en el aire. Con un esfuerzo sobrehumano, Orville logró mantener el aparato 12 segundos en el aire. Control y estabilidad. La naturaleza también tuvo que superar los mismos problemas. Las aves tienen que reaccionar a los constantes golpes de viento con millares de diminutas correcciones en su vuelo. Pero tras millones de años, la evolución perfeccionó unos reflejos que nosotros nunca podremos igualar. Los reflejos de estos tordos alirrojos son tan veloces que, cuando un pájaro gira, todos los demás reaccionan al instante y la bandada se mueve al unísono. Durante el invierno en Carolina del Norte, los hermanos Wright estaban rodeados por bandadas similares, en algunos casos por decenas de millones de pájaros. Tanta maestría en el vuelo debió parecerle un acto de presunción a Orville y Wilbur. Ellos apenas conseguían volar en línea recta unos segundos. Pero los avances fueron tan rápidos que, solo dos años después, los hermanos Wright ya tenían la primera aeronave funcional. Fue entonces cuando la aviación realmente despegó. Wilbur murió en 1912, pero Orville vivió para ver volar el primer avión a reacción. Y justo 66 años después del vuelo en Kitty Hawk, el hombre caminaba sobre la luna. Pero levantar el vuelo no fue fácil. La mayoría de los primeros diseños estaban basados más en la esperanza que en la ciencia. El gran error fue intentar imitar a la naturaleza. Parecía el camino evidente. El batir de alas es perfecto para las aves. Pero por ingeniosas que fueran, estas máquinas nunca volarían. Unos pocos pioneros siguieron un enfoque completamente diferente, preparando el terreno para los hermanos Wright. Mucho tiempo antes de que Orville y Wilbur soñaran incluso con volar, el ingeniero alemán Otto Lilienthal estaba convencido de que el secreto del vuelo estaba en aprender primero a planear. Aunque él no lo sabía, Lilienthal seguía el mismo camino que había seguido la naturaleza millones de años atrás. Los animales planeadores recorren largas distancias velozmente sin usar mucha energía. Una buena forma de moverse, sobre todo en las alturas de los bosques tropicales. Funciona incluso para los animales más inverosímiles, como las ranas y los lagartos. La rana voladora de Wallace tiene unas enormes patas palmeadas que funcionan como una mezcla de planeador y paracaídas. Y el gecko volador tiene una sofisticada membrana que recorre los flancos dorsales hasta la cola y que se abre en el aire como las alas de un planeador. Pero fueron los mamíferos los que realmente adoptaron la vida como planeadores. En Australia, diferentes tipos de marsupiales, incluido este petauro del azúcar, planean sobre el bosque en mitad de la noche. Como todos los mamíferos planeadores, posee una membrana entre las patas delanteras y traseras. Agitando esa membrana y usándola cola como timón, un petauro del azúcar puede llegar hasta un árbol situado a 100 metros de distancia. La mayoría de los científicos coinciden que hace aproximadamente 60 millones de años, un animal planeador similar desarrolló la capacidad de volar, el primer murciélago. Lilienthal desconocía cómo habían evolucionado los murciélagos, pero siguió el mismo camino. Primero, aprender a planear. Algo a lo que se dedicó con entusiasmo. Leichterfelde, Alemania, 1896. Lilienthal diseñó 16 planeadores diferentes y realizó un número extraordinario de vuelos, más de 2.000. Pero solo podía dirigir sus planeadores moviendo las piernas de un lado a otro. Más tarde escribiría. Mientras hacía esos experimentos, el viento me sacudía con violencia. Y me veía obligado a realizar una auténtica danza en el aire para mantener el equilibrio, aunque siempre podía hacer un aterrizaje seguro. Lamentablemente, el sistema de control falló en una ocasión con efectos desastrosos. Su muerte enseñó a los hermanos Wright una valiosa lección. Wilbur comprendió que Lilienthal había muerto por no poder controlar suficientemente su planeador. El sistema de control es tan importante como las alas para conquistar el aire. Pero una vez más, la naturaleza también tuvo que resolver esos problemas. En Ohio, el cielo estaba lleno de maestros del planeo controlado. Los buitres cabecirrojos. Sus alas son muy largas en relación a su peso. Es como si estuvieran a merced de cada ráfaga de aire. Pero su control es absoluto. Y Wilbur intentó comprender cómo lo hacían. Se me ocurrió la idea de que posiblemente el pájaro ajuste las puntas de las alas de forma que una adopta un ángulo positivo y la otra un ángulo negativo, convirtiéndose así en un molino viviente. Cuando su cuerpo ha girado todo lo que desea, invierte el proceso. Estas observaciones inspiraron a los Wright la idea para su sistema de control, denominado torsión del ala. Actualmente los aviones no se controlan así y el sistema era muy inestable en los primeros diseños. Pero pocos años después, la torsión del ala significó poder volar con estilo. Un complejo sistema de cables conectados a la columna central de control tensaba y retorcía las alas, dirigiendo el avión hacia la izquierda y la derecha. Y delante, un grupo de timones de profundidad levantaba o bajaba el morro del avión. El nuevo diseño funcionó tan bien que los hermanos lo enviaron a Francia, donde hicieron su primera exhibición aérea. Le Mans, Francia, 1908. Los hermanos Wright por fin revelaban sus secretos al mundo. Y un grupo de aviadores novatos contemplaban asombrados la exhibición. Entre ellos, fácilmente reconocible por su espectacular mostacho, estaba Louis Blediot, el carismático aviador. Blediot había construido y estrellado varios aviones propios, por lo que estaba extremadamente interesado en saber cómo los Wright podían volar tanto tiempo y aterrizar de una pieza. Blediot comprendió que la respuesta era la torsión de las alas. Pero ni Blediot ni los hermanos Wright sabían que estaban rodeados por los mayores expertos en torsión alal. Los insectos, más incluso que los pájaros, usan sofisticadas formas de torsión para dirigir su vuelo. Pero, a diferencia de las aves, los insectos no tienen músculos o tendones en las alas. En su lugar, una compleja red de fuertes venas controladas por los músculos situados en la base les permite retorcer las alas. Un diseño similar al del aparato de los hermanos Wright. Los hermanos Wright habían construido, sin saberlo, un gigantesco insecto volador. Las libélulas poseen las alas más complejas de la naturaleza. Pero libélulas como esta ya volaban 300 millones de años antes que los hermanos Wright. Y eran las reinas del aire. Volando hacia adelante, hacia atrás o en vertical, las libélulas pasan la mayor parte de sus vidas en el aire. Algunas incluso ponen sus huevos volando. Para controlar su vuelo con tanta precisión, las libélulas tienen unas alas que son una maravilla de la microingeniería. Su complejidad es tal que los científicos aún no entienden del todo cómo funcionan. Es mucho más sencillo observar la torsión del ala en otros insectos. Cuando la langosta bate sus alas hacia abajo, éstas se curvan automáticamente, como un paraguas. Esa forma tensa la curvatura cuando el ala desciende, convirtiéndola en un plano aerodinámico rígido. Pero también sea plana y alabea al ascender, de forma que el ala ofrece menos resistencia al aire. El mundo en miniatura de los insectos voladores está lleno de revelaciones. Hasta hace pocos años, los científicos no tenían ni idea de cómo volaba un insecto. Si la ampliamos a la escala de un avión, el ala del insecto no funcionaría. Pero en su pequeño mundo, es tan eficiente que, en ocasiones, cada movimiento de las alas crea dos o tres veces la fuerza de sustentación equivalente a la del ala de un avión. Y eso es porque, a pequeña escala, el aire actúa de una forma muy diferente cuando pasa por el ala del insecto. El vuelo crea patrones de turbulencias de aire, los vórtices. Cuando el insecto mueve sus alas hacia abajo, se forma un vórtice en la parte superior de su perfil alar, generando la mayor parte de la fuerza de sustentación. El vuelo permitió a los insectos conquistar el mundo, colonizando nuevos y lejanos territorios. Cada año, mariposas como la manesa de los cardos, la colia croceus y la colia amarilla migran al norte de Europa, algunas desde lugares tan distantes como el norte de África. Otras terminarán encontrándose con el mar. Pero para un insecto que puede volar, ni siquiera el canal de la mancha es un obstáculo. ¿Puede el vuelo hacer lo mismo por los aviadores humanos? Calais, Francia, 1909. El Daily Mail había ofrecido una recompensa de mil libras al primer piloto lo bastante valiente o loco para cruzar volando el canal. Un reto irresistible para Louis Bleriot. El día no empezó muy bien. Poco después del amanecer, Bleriot se acercaba a su avión cojeando. Se había quemado un pie con el tubo de escape en un vuelo de prueba. Y el día iba a empeorar. Un perro del lugar, nervioso por tanto ajetreo y ruidos extraños, tuvo un desagradable incidente con la hélice de Bleriot. El avión salió mucho mejor parado que el perro. Pero la multitud que había acudido para ver despegar a Bleriot estaba comprensiblemente inquieta. Bleriot apuntó su frágil nave hacia Dover. Había calculado que el vuelo duraría algo más de media hora, pero llevaba en el aire más de 50 minutos, por lo que no tenía mucho margen para errar. El canal es una ruta aérea muy transitada a las mañanas cálidas de verano. Muchas mariposas no sobreviven al frío invierno británico. Pero volar significa que nuevas emigrantes llegan cada año para recolonizar las islas británicas. Los viajeros de larga distancia necesitan saber con precisión a dónde van. Los insectos usan el sol y el momento del día para trazar su rumbo. Pero Bleriot no tenía ni idea de dónde estaba. Ni siquiera había visto nunca esa parte de la costa inglesa y no llevaba brújula a bordo. Lo único que tenía era una postal, enviada desde Dover por Charles Fontaine, un periodista francés, marcándole el mejor sitio para cruzar el acantilado. Bleriot tenía un plan B o algo parecido. Fontaine le esperaría en el acantilado, agitando una enorme bandera francesa. Bleriot alcanzó la costa inglesa más por suerte que por destreza. Más tarde recordaría. De repente, en el borde del acantilado, vi a un hombre agitando desesperadamente la tricolor, completamente solo en mitad del campo. No maniobré. Más bien me lancé hacia tierra. Apagué el motor a 20 metros. Ahora todo estaba en manos de la suerte. El tren de aterrizaje no aguantó muy bien, pero ¿eso qué importaba? Había cruzado el canal. Cruzar el canal con el aeroplano más o menos entero era una gran proeza. Pero la hazaña es aún mucho más impresionante para una delicada mariposa de 5 centímetros de envergadura. A pesar de ello, cada año miles de mariposas hacen el mismo viaje. Algunas incluso desde mucho más lejos. En Norteamérica, cuando se acerca el otoño, las mariposas monarca inician un viaje épico al sur. Las que salen desde el sur de Canadá volarán más de 3.000 kilómetros para llegar a algún bosque en las laderas de las montañas de Sierra Madre, México. No solo es una hazaña de resistencia de larga distancia. Es un auténtico milagro de la navegación, ya que aquí, en este bosque, se reúnen mariposas llegadas desde toda Norteamérica. Un testimonio del poder del vuelo. Volar es una forma muy eficaz de recorrer largas distancias, y no solo para los animales y los aviadores. Algunas plantas han evolucionado de forma que sus semillas se alejan planeando de su árbol originario. La semilla planeadora perfecta pertenece al llamado, aunque suene inverosímil, pepino volador, alsomitra macrocarpa, una cucurbitácea atrepadora de los bosques tropicales del sudeste asiático. El planeo de estas semillas de 5 centímetros es tan espectacular que inspiró al diseñador austríaco Higo Ettrich. Primero, Ettrich construyó una serie de planeadores inspirados en el diseño de la semilla. Después diseñó un avión con la esperanza de mantener al imperio austrohúngaro en la carrera por la conquista del aire. Pero el nombre de su avión, taube, paloma, recuerda su forma de ave y no la de la extraña semilla que lo inspiró. Ettrich estaba preparado para hacer volar su original diseño justo un año después de que Bleriot cruzara el canal de la mancha. Wiener Neustadt, Austria, 1910. Ettrich demostró la navegabilidad del avión sobrevolando Viena a 300 metros de altura. El diseño de Ettrich funcionó tan bien que una compañía alemana inició su producción. Y en uno de los momentos más irónicos de la aviación, la paloma, el símbolo de la paz, se convirtió en el primer avión utilizado para lanzar bombas. porque Europa estaba en guerra. Norte de Francia, 1917. La primera guerra mundial dio un nuevo y urgente giro a la aviación. Las naciones beligerantes necesitaban diferentes tipos de aviones para diferentes tareas. El Fokker DR-1 alemán tenía tres alas cortas dispuestas unas encima de otras. Equivalían a una única y larga ala. Pero al ser más cortas lo hacían más ágil y maniobrable. El cazabristol, su rival, era un biplano más grande con dos alas más largas. El bristol no era tan ágil. Pero dos alas producen menos fricción, por lo que era más rápido. Cambiaba maniobrabilidad por velocidad. La naturaleza también tiene que elegir. Los diferentes voladores evolucionaron para diferentes tareas en el aire. La naturaleza también ha desarrollado formas eficaces para matar. El halcón peregrino está diseñado para la velocidad. Sus largas y finas alas reducen la fricción, haciendo del peregrino un ave veloz y letal en el aire. Caza a otras aves en vuelo y en las costas de Europa su presa favorita es la paloma. Esa es la razón por la que se disparaba a los halcones peregrinos durante la Primera Guerra Mundial. Tenían la mala costumbre de comerse a los vitales mensajeros. Pero cazar y matar exige algo más que un diseño elegante. Tanto el peregrino como el piloto necesitan una táctica. En el combate cuerpo a cuerpo el cazabristol no tenía ninguna posibilidad de superar al Fokker. Pero en un combate aéreo como este la altura da ventaja al cazador. Incluso desde lo más alto la penetrante vista del halcón puede seguir a centenares de metros a una paloma. y tanto el piloto como el halcón intentarán aprovechar el resplandor del sol para deslumbrar a sus presas. Cuando se lanzan en picado tanto el pájaro como el avión alcanzan la máxima velocidad aproximadamente 250 kilómetros por hora. En la naturaleza los depredadores maniobran a todas las escalas. Estos ojos de alienígena son eficaces y letales detectores de movimiento que escudriñan los arbustos del desierto del oeste americano en busca de cualquier cosa pequeña con alas. Son los ojos de la mosca predadora los cuadreros del mundo de los insectos. Mientras busca el mejor lugar para atender una emboscada a los incautos viajeros exhibe su habilidad en el aire volando hacia adelante hacia atrás de lado y haciendo aterrizajes de precisión. ¿Qué convierte a las moscas predadoras en tan hábiles voladoras? La razón en parte está en su herencia como moscas. Las moscas solo usan un par de alas las delanteras las alas traseras han quedado reducidas a dos pequeñas mazas los alterios cuando estos insectos revolotean y giran los pesados alterios ven alterado su patrón de movimiento. Unos diminutos sensores en la base del tallo detectan los cambios y envían la información al cerebro de la mosca el equivalente de los giroscopios de los modernos aviones. Las moscas predadoras usan esta tecnología para hacer vuelos cortos y rápidos de una precisión letal. de la mosca después una vez en tierra dejan a su presa seca succionando con sus mandíbulas en forma de agujas. Son tan rápidas que son capaces hasta de capturar a un saltamontes en mitad de un salto. Pero algunos insectos son demasiado grandes y duros incluso para las moscas ladronas. En primavera el viaje de regreso lleva a las mariposas monarca directamente hasta el territorio de la mosca predadora. Son las mismas mariposas que volaron al sur el año pasado pero no volverán volando directamente a casa. Se detendrán para reproducirse dejando sus huevos en las plantas de asclepia. Cuando sus huevos se conviertan en mariposas adultas estas proseguirán su viaje al norte deteniéndose tan solo para reproducirse de nuevo. a mediados de verano algunas de esas mariposas llegarán al sur de Canadá las tataranietas de aquellas que salieron de México. Algunas llegarán tan lejos como Terranova en la costa noreste un viaje espectacular para una criatura tan pequeña. Tan solo 16 años después del primer vuelo los aviadores estaban preparados para su primer vuelo de larga distancia. San Juan de Terranova Canadá 1919 Dos pilotos británicos el capitán John Alcock y el teniente Arthur Brown estaban a punto de enfrentarse a 3.000 amedrantadores kilómetros de océano Atlántico. Tuvieron problemas casi desde el despegue. Una montaña de nubes se extendía delante de ellos amenazando con ocultar el horizonte y el sol. No había vuelta atrás tenían que seguir adelante directos hacia la amenazante tormenta atlántica que zarandeaba el Vickers Vini un avión grande y pesado y sin rastro del sol no tenían idea de a dónde iban ni en qué dirección avanzaban. y ellos no eran los únicos. Todos los años las tormentas sorprenden y arrastran sobre el océano a algunas mariposas monarca. perdidos en la tormenta Alcock y Brown buscan desesperadamente un rayo de sol pero está anocheciendo poco después de la medianoche logran al fin atravesar las nubes y se orientan con la luna para poner rumbo al este a Irlanda. Travesía aérea atlántica triunfo glorioso Tras 16 horas de pesadilla de aterradoras tormentas atlánticas Alcock resumió el éxito con la habitual flema británica diciendo Ayer estaba en América y soy el primer hombre en Europa que puede decir eso. su maltrecho avión se dirigió a lo que parecía un prado llano pero descubrieron demasiado tarde que era una ciénaga irlandesa un final indigno para un viaje espectacular pero aún más espectaculares que las mariposas monarca sobreviven a las tormentas y logren cruzar el océano atlántico centenares de estas pequeñas y fuertes mariposas llegan algunos años al noroeste de Europa pero es una proeza inútil sin asclepias las mariposas monarca no tienen dónde depositar sus huevos el avión el avión el avión de Alcock y Brown era un bombardero de la primera guerra mundial reconvertido un avión grande para su época pero en 1921 un diseñador había soñado con algo mucho más grande un conde italiano Gianni Caproni construyó el primer jumbo del mundo un monstruo de nueve alas con una envergadura de 30 metros un hidroavión diseñado para cruzar el Atlántico Norte con más comodidad que el bombardero reconvertido de Alcock y Brown Lago Mayor Italia 1921 el torpe Caproni CA-60 tan solo llegó a realizar vuelos de prueba incluso alzó el vuelo brevemente pero esa fue la primera y la última vez que voló se había adelantado demasiado a su tiempo pero el tamaño no es un verdadero problema para los aviones actualmente hay aviones mucho más grandes volando en los cielos el tamaño es más complejo para la naturaleza cuanto mayor es un avión más potencia necesita por eso los ingenieros hacen motores más potentes y eficientes pero que hace la naturaleza que solo dispone de un tipo de motor el músculo y la cantidad de potencia que puede generar el músculo es limitada los músculos no pueden crecer para compensar el aumento de peso de las grandes aves razón por la que el vuelo impulsado tiene un límite de peso máximo y el cisne blanco está muy cerca de ese límite el despegue es lo que requiere más fuerza por eso el cisne tiene tantas dificultades para alzar el vuelo pero en cuanto alcanza la velocidad suficiente la fuerza de empuje hacia adelante presiona el aire sobre las alas generando la fuerza suficiente para mantenerlo en el aire una vez en el aire los cisnes pueden hacer viajes asombrosos los cisnes cantores son los viajeros de largas distancias más pesados todas las primaveras dejan las islas británicas para viajar mil kilómetros sin paradas hasta Islandia estos cisnes alcanzan velocidades de 90 kilómetros por hora lo que significa que el viaje solo les llevará 12 horas el tamaño determina lo que un animal puede hacer en el aire en el otro extremo de la escala los pájaros más pequeños tienen potencia de sobra pueden hacer cosas que un cisne nunca soñaría por ejemplo el vuelo estático el vuelo estático es costoso exige mucha energía solo los pájaros tan pequeños como los colibrís pueden detenerse en el aire sin restricción de tiempo sus alas son más rígidas que las de otros pájaros pero rotan en la base girando en el movimiento hacia atrás y generando así fuerza de sustentación en ambas direcciones de forma que pueden mantenerse estáticos y si quieren volar hacia atrás los colibrís controlan el vuelo de tal manera que incluso construyen sus nidos en el aire envolviéndolos con tela de araña sin romper el hilo parece un colibrí pero es un insecto tiene el mismo tamaño y su vuelo estático es tan bueno como el de algunos colibrís es una esfinge colibrí si reducimos la velocidad 80 veces veremos que este insecto usa la misma técnica que el colibrí rotar las alas para generar la fuerza de sustentación necesaria moviendo las alas hacia adelante y hacia atrás las alas del helicóptero son las aspas del rotor su movimiento constante le proporciona una fuerza de sustentación constante incluso cuando el helicóptero no avanza a comienzos de 1930 la ingeniería aeronáutica estaba lo bastante avanzada para que los aviadores se embarcaran en aventuras aún más atrevidas y peligrosas norte de la india 1933 en la primavera de 1933 dos biplanos Westland despegan en el norte de la india en un osado intento de sobrevolar el Everest a 10.000 metros de altitud esa es la altura de crucero de los aviones de pasajeros actuales pero estos aviones construidos de madera y lona tenían carlingas abiertas los pilotos Lord Claysdale y el teniente de la fuerza aérea McIntyre y los fotógrafos el coronel Blacker y SR Bonnet sólo estaban protegidos por trajes térmicos y oxígeno puro para el momento del ascenso final su objetivo era fotografiar ese territorio inexplorado pero la única forma de hacer buenas fotografías era que el fotógrafo se asomara fuera del aeroplano aún así en el gélido aire sobre las montañas más altas del mundo el ánsar indio pasa el invierno en el norte de la India y anida en la meseta tibetana y el único camino entre esos dos mundos es sobrevolar el Himalaya estos gansos alcanzan alturas de 9.000 metros y al igual que los modernos aviones de pasajeros a menudo aprovechan la corriente completando el viaje de mil kilómetros en menos de un día los dos aeroplanos esquivaron la cumbre del Everest por unos cientos de metros pero mientras lo hacían el tubo del oxígeno de Bonnet se rompió a esas alturas el aire contiene la tercera parte de oxígeno que al nivel del mar rápidamente Bonnet sintió que desfallecía con dolores agudos de estómago y mareos afortunadamente se dio cuenta del problema a tiempo encontró la fuga y la reparó con un trapo viejo pero cómo puede ser que mientras el hombre apenas puede sobrevivir a esta altura sin ayuda estos gansos vuelen sin ningún esfuerzo a través del tenue aire todas las aves tienen una serie de sacos aéreos conectados a los pulmones de forma que tanto al inspirar como al expirar el aire es impulsado a través de los pulmones en una sola dirección es un sistema mucho más eficiente que nuestra respiración los gansos pueden conseguir fácilmente el oxígeno necesario para impulsar su vuelo incluso a una altura récord como esta la mayor diversidad de voladores de la naturaleza se encuentra entre los insectos los insectos fueron los primeros en conquistar el aire y por eso tuvieron más tiempo para evolucionar actualmente existirán unos 30 millones de diferentes especies de insectos y la mayoría de ellas pueden volar hasta hace 60 millones de años cuando aparecieron los murciélagos los insectos tenían los cielos nocturnos para ellos solos el refugio de la oscuridad llegó a su fin cuando los murciélagos desarrollaron un detector de insectos de eficacia letal el sonar y una vez más la aviación imita a la naturaleza sur de ingles sur de inglaterra 1940 solo 20 años después del final de la primera guerra mundial Europa vuelve a estar en guerra pero esta vez una nueva invención va a cambiar la guerra aérea el radar en 1940 cuando comenzó la batalla de inglaterra una red de estaciones de radar se extendió por todo el sur de inglaterra su misión era detectar a los aviones alemanes que cruzaran el canal y transmitir sus posiciones a los escuadrones británicos de cazas los primeros radares diseñados eran grandes burdos y no muy potentes pero en los cielos estrellados de los bosques de esa Europa destrozada por la guerra un sistema de detección mucho más sofisticado llevaba funcionando millones de años los murciélagos por supuesto usan sonidos no ondas de radio los murciélagos orejudos dorados son voladores lentos pero ágiles que cazan insectos posados en el follaje para ello usan silenciosos chillidos de baja frecuencia que no alertan a sus presas los insectos solo tienen que moverse un milímetro o menos para que el sonar del murciélago los detecte la urgencia de la guerra llevó a los científicos a experimentar con diferentes diseños de radares el radar H2S era lo bastante pequeño para poder ser instalado en un avión y era capaz de detectar submarinos en aguas poco profundas el radar el radar H2S ayudó a hundir más de 250 submarinos solo en la batalla del Atlántico pero la naturaleza ya tenía su propio sonar aire superficie en las selvas en las selvas de Centroamérica el murciélago pescador localiza a sus presas mediante las ondas en la superficie de las charcas tanto la guerra como la evolución son una carrera armamentística un ciclo incesante de medidas y contramedidas los radares alemanes no tardaron mucho tiempo en detectar a los bombarderos aliados en respuesta los bombarderos lanzaban señuelos láminas de metal del tamaño adecuado para dispersar y confundir a los radares alemanes sin alterar sus propios radares esta carrera armamentística no es algo nuevo para la naturaleza los insectos no se quedaron sentados esperando a ser devorados por los murciélagos algunos evolucionaron sus propias contramedidas la mariposa tigre escarlata posee un veneno que hace que su sabor sea horrible durante el día sus brillantes colores disuaden a los depredadores pero los colores no sirven en la oscuridad ni ante el sonar del murciélago por eso en cuanto oye el chillido ultrasonico del murciélago la mariposa tigre responde con otro chillido advirtiendo al murciélago de su pésimo sabor incluso interfiere con el sonar del murciélago hoy un siglo después del primer vuelo los aviones están por todas partes han recorrido un largo camino desde los primeros aparatos desvencijados los ordenadores de a bordo dirigen las complejas superficies de mando reaccionando instantáneamente para estabilizar el avión igual que el cerebro de un pájaro controla sus alas con sus rapidísimos reflejos ¿ha llegado por fin la aviación a la altura de la naturaleza? aún no incluso una paloma común posee un diseño de alas con el que los ingenieros solo pueden soñar sus alas cambian de forma a medida que las plumas se superponen entre sí abriéndose para alzar el vuelo y plegándose para el vuelo rápido y a diferencia de las alas de un avión las alas naturales hacen más que proporcionar fuerza de sustentación también hacen las veces de motor generando fuerza de empuje hacia adelante al agitarse los voladores naturales son mucho más sofisticados que cualquier cosa que haya diseñado el hombre pero el vuelo humano ha superado a la naturaleza en algunos aspectos podemos llegar más alto más rápido y más lejos tan solo seis décadas después de que los hermanos Wright sobrevolaran un campo de Ohio en su frágil aeroplano despegaron los primeros pasajeros supersónicos y luego pocos meses después el hombre viajaba a la luna el Apolo 11 llevaba una pequeña pieza del aparato original de los hermanos Wright su primer vuelo solo fue de 40 metros pero su último viaje 64 años después fue un viaje de ida y vuelta de casi un millón de kilómetros si hemos llegado tan lejos en 100 años ¿qué podemos conseguir en el futuro? ¿aún más alto? ¿más rápido? ¿más lejos? esa habría sido la respuesta hace solo una década pero ahora los ingenieros aeronáuticos comprenden la importancia de algo que la naturaleza ha practicado durante centenares de millones de años el vuelo evolucionó más de una vez en la naturaleza por su eficiencia energética y eso es algo que no puede decirse de aviones como el Concorde un siglo después del tambaleante vuelo de los hermanos Wright en la playa de Kitty Hawk el Concorde se retiraba ahora los ingenieros trabajan para hacer aviones con una mayor eficiencia energética y en eso aún no han podido superar a la naturaleza usando la energía de los vientos del océano Antártico el Albatros da la vuelta al mundo sin apenas mover las alas la máxima expresión de un diseño volador eficiente el Concorde era grandioso y elegante pero no podía compararse con el resultado de millones de años de evolución los primeros voladores originales de la naturaleza